y el boni se salió maje si maje me vas a ver la mara nube maje yo lo voy a buscar dentro y le gusta mal cae a la gente encima es que solo fifa juega tambien es decir al joker en la cara en verdad y desde el culero ahora ganamos una copa con este maje y lo otro maje que metieron ahí en nubis loco aburrido estoy de ganar copa yo se lo ato nada mas nosotros no hablamos de copas así maje que onda mani entonces de que de que de que de que simombo ay mani esta listo para nos acobes mano dale que ay mi mani no traje los no hay que no What? Ey, que se salió? Ey, me avisabas cuando te metas vos, mani ¿Cómo? ¿Ya venís para adentro? Ay, ya estoy entrando No me dejes unirme vos, Wiska Ni a mi, ni a mi más ¿Por qué, maja? Déjate tu internet, que es muy muy bueno para tuyo, cerote Muy plasta, Wada Es que vos sabés que el internet del McDonald's no se lleva con el taco, herman Ey, no, hombre ¿Qué pedo hay? Me dejaron entrar una mierda Mira al vago Puta mora se fue Ey, mani Es así que ahorita puro RPG estamos jugando puro bazooka así en una partida, maja que no das armas solo todos andan bazooka Oh, dale verga, oh ¿Querés venirte y probar una, maja? Yo no sé si tengo armas, loco Ey, bien No, ahí la partida es modificado es que es una partida es como es que es como ya ves que en FIFA, maja te lo voy a explicar así, va porque voy a FIFA, maja en FIFA cada once días ponen las copas, va cada cada quince creo que yo que puedes jugar copas para las copas en pro clubs aquí, maja, cada semana ponen un juego distinto a todos cada fin de semana ponen un juego distinto a todos los modos de juegos que ya están en el remaster Puta, me dieron una minibus y ya, oh Oye, este Oh, la, la, ya sé cuál es Ella viste que original esta remaster vos, este, Dori que cuando le apretas triángulo o algo y no está cargado se puede dar vueltas la ruedita Es el loading son los amigos bien original han dejado eso, ma va va tirasla ya, Wicca ya ha aguantado Fiat también Optic Gaming de nuevo, maja contra quién contra United es que Optic Gaming, maja pfff maja, si Optic Gaming desde que empezó maja, solo ganando va, maja y, y a a este equipo de United le va ganando por dos mapas y le ha remontado por dos mapas no le ha remontado, va van emp a, van empatar de seguro no loco le va a ganar loco ya le remontó los otros depois mira maja mira maja cómo se llama segundo mira Ermina crispy king mis amigos loco loco ay no y así de feo este mapa el mapa que feo oye el hijo de puerta es mejor el de día ay ahora si el hijo de puta el de día si este mapa que feo loco aquí híjole esto vas a poder usar para matar los enemigos hay que ponerte vivo donde eso allá arriba el techo me dura subir yo también 3 nos vamos a morir en suelo ya vas a ver ya va ya los tiene bien villado pero aquí está el creepy viste rápido ahí está arriba arriba y no lo mataste el otro me mató el creepy como a mierda atrás están creepy huela gran puta ya está uno arriba loco mira me salió volando no ya quiere subirse el maje me lo puse no es que tomaron los on glitches loco de donde está trabado uno no va no te pude salvar no te pude salvar no te pude salvar Es que es puro RPG andas maja, es puro, puro RPG. Es creepy hijo de puta campeando, estás maja. Ah, pues sí maja. Y si querés te lo subo a YouTube también, para que merezca un campeón. Yo sé dónde estabas, Cerote, atrás de ahí. Ah, ah, ok. Te voy a decir que sí. Volando, jalipo, no me matas de maja. Yo sí salí volando. Que era, que era, que era puesto de correr duro también. Que perro me lo puso. ¿Qué leyes me puedo subir aquí? Ok, ya lo entendí. Pero me maté. Salí volando, no da. Oh, Tyra, ¿dónde me mató? Oh, arriba está el hijo de puta. No, no, no. Uh, man, ya está levantado, compadre. Mira, ve. Qué bombaste. Y los, y los dos salieron volando, loco. Aquí viene todo el respaldo Hijo de puro Puta, man Que fuera solo La imagen hubiera matado Que pasó Ah, simón Este maja me va a matar Mira Me puse enfrente No te moriste Quedo prácticamente a lo loco Tiro, man Cuidado A los dos, muchachos Pero si te matas vos solo El primero te deja rojo Y el segundo es el que te mata Pero si te tira un enemigo Si te muriste Te muriste Te muriste Te desmayaste Te murieron Te mueren Mira ahí apareció este compadre Y mira Y mira han quitado las lives más chingos En mi imagen Las lives más chingos que hay en este mapa Vuelve para arriba Este que se subió me decimos Ya me iba a sacar todo de nuevo ¿Dónde estamos ahorita? ¿Aquí está? ¡Ay! Me escuchó ¡Qué grito! Ahorita me la he bajado Mira, mira Uy, G-Market G-Market ¡Muere! Pendejo Y no me pudiste salvar Vaya ¿Quién te manda que te pongas ahí? No, pero fíjate que como que esta onda Te da un poco más de De ágil, man Vaya, se lo pegué desde aquí Ya cuando vuelve a andar en el juego Más pesada, man ¡Qué mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Siempre leía ahí En una meca pura ahí En modo normal Para saber ¿Qué viene de basura? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Loco, matei a ese bate y volvió a renajer ahí mismo, loco Creo que... ¿Ahora no lo mataste, hermano? ¿Cómo no? Porque me dio la quina y ya Y ya le dije ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Man, los últimos, los últimos, los últimos cuatro ¿Cómo a están de nuevo, chico? Ola, leo volando, man Ey, Wika Ey, Wika tá campeán duro, loco ¡Ja, ja, 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 ja! Para que mire, man Cómo, cómo lo ha... Cómo es todo un rambo, man Mira, ve Mira cómo iba yo Entre medio del mapa, loco Acabando con el que se me metiera enfrente, man Mira, ve y como sale volando es que nada te diga 30-13 uy no y ya que ten como 20 meses de no jugar